Hola amigos de tutoriales de requinto En esta ocasión traigo una canción maravillosa de los Tecolines Es uno de sus grandes éxitos Esta se llama Ahora y Siempre Aún no tengo listo mi requinto electrónico Entonces voy a usar mi guitarra acústica Para mostrarlo es exactamente lo mismo Estamos en Re Mayor Vamos a empezar Aquí en el séptimo traste En la tercera cuerda Ya lo van a ver Quiero comentarles antes Uno de mis suscriptores Henry Jekyll Heiss Fue muy asertivo En hacerme un comentario Que es importante Me pide que haga algunos videos Para mejorar la técnica, la digitación Y algunos recursos para requintistas Para que toquen con más Con más técnica Con más calidad Y mejore su interpretación Y les comento que a partir del lunes Subiré por semana Un tutorial de pura técnica Para requinto Quiero mencionar que la misma técnica Que la técnica que yo uso para el requinto Es la técnica de guitarra clásica Que yo estudio Entonces Si menciono de la guitarra O Visto algunos de mis tutoriales de guitarra Porque hay cinco Y un capítulo que se llama Aprende a tocar la guitarra muy fácil Ahí explico algunas cosas Aunque parece que eso es para guitarra Y no es para requinto Es exactamente la misma técnica Entonces No se pierdan los próximos Tutoriales de técnica De requinto Ahora vamos a ver Ahora y siempre No se pierdan los próximos No se pierdan los próximos Bien Esta es la introducción Y también es el interludio Tiene algunos adornitos Esta canción son poquitos Uno es Y el otro es Los explico Estamos en el séptimo traste En la cuarta cuerda Y vamos a la segunda Y ahí es donde habíamos acabado Sí Séptima Novena Y el otro es Luego otra vez Que prácticamente son los Los adornos que Que lleva Las otras cosas son muy fáciles De intuir Y ahora vamos a explicar La introducción y el interrudio Que es lo mismo Aquí vamos a hacer con el pulgar En la tercera cuerda En el séptimo traste Cromático De segunda mayor Pero pasando por Sí Y luego bajamos el primer dedo El segundo dedo A la primera cuerda Y repetimos Cuatro veces Y después Sí Y luego Hacemos lo mismo Pero ahora hacemos Con índice medio Y se fijan Que ahora empezamos En el noveno traste Primero empezamos En el séptimo Llegado Y luego Después a partir del séptimo traste Cromático Y cambiamos Aquí hacemos Índice medio Y luego el tercer dedo Digo Sí Y luego Estiramos estos dos Están aquí Nos vemos para acá Sí Repito esto Y luego Luego Que es este acorde Es un acorde dominante Delante del A7 Es el Pero acá Con el bajo del A Luego Disminuido Vamos a hacer Todo lentito Digo 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 ¡Gracias! Muy bien No sé si está claro la parte de Observen como es Es un ligado Toco una sola vez la cuerda Con el dedo anular Y jalo con el meñique hacia abajo Sin quitar el primer dedo Y luego adelanto esto Si yo hago lo mismo Y luego un acorde Y la cuarta cuerda suelta Y las otras tres pizarras Hago esto para que lo vean Y luego de aquí Después Muy bien Recordando los adornos Y otro Y el otro que es lo mismo No se olviden, estamos en Re Mayor Entonces, esto fue ahora y siempre El estilo de los tecolines No se olviden de suscribirse Regalenme un like Comenten el video Compártanlo por favor Denme alguna petición Denme alguna petición Sus peticiones serán atendidas En la medida de lo posible Y además Es la forma que tengo de retribuirles Por su apoyo Por ver mi canal Y por ver mis videos No se olviden de ver todos mis videos anteriores Tengo más de 110 Tutoriales ya En mi canal Puede ser que la canción que están buscando Ya esté aquí Entonces Les recomiendo que Lecturen mi canal Para ver si encuentran algún Tutorial que les sirva Gracias y hasta la próxima